Baja California, liderada por la gobernadora marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha consolidado como un destino turístico innovador, triunfando en la edición 2024 al obtener el mayor número de galardones en dos categorías, turismo de romance y turismo de salud. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México otorgó estos reconocimientos, enfocados en promover la innovación en el turismo nacional. Los productos galardonados fueron bodas destino de Cava San Antonio y Wellness Resort y Spa de Rancho La Puerta. Estos premios, entregados por Miguel Torruco Marqués, resaltan el esfuerzo y la originalidad de las propuestas turísticas de Baja California, que contribuyen significativamente al panorama turístico mexicano. La entrega oficial se realizará en el Tianguis Turístico de México 2024 en Acapulco en el mes de abril. La entrega oficial se realizará en el Tianguis Turístico de México 2024 en Acapulco en el mes de abril.